Y en esta ocasión venimos a invitar a toda la comunidad de San Rafael a presenciar de ExpoArte 2019 El secreto del árbol sagrado, que es una obra artística interdisciplinaria que vamos a presentar desde el 1 al 4 de octubre en el Teatro Roma. Tiene que ver con una obra teatral, con adaptaciones musicales y de danza y bueno, permite poner en valor los saberes y las capacidades que nuestros estudiantes van desarrollando en su formación secundaria en los lenguajes artísticos. Sí, tiene un costo de 70 pesos para las escuelas de distrito y 100 pesos para el público en general. Con ese valor autogestionamos los altos costos que implica el vestuario, escenografía, el equipamiento de música, luces, sonidos. Si bien tenemos un gran apoyo de la Municipalidad de San Rafael y de la Dirección de Cultura que nos facilita el teatro para poder realizar el evento. Y lo importante de destacar también es que todas las voces son en vivo, no hay voces grabadas, sino que todo el espectáculo se desarrolla en vivo. ¿Cuántos chicos participan? Tenemos 220 estudiantes de primero a quinto año. Tenemos funciones a las 8.45, a las 10.45, a las 15 horas y el día jueves y viernes sumamos una función a las 21 horas. Estamos vendiendo en la escuela, si pueden acercarse ahí porque hacemos las reservas, sobre todo para las escuelas y para el público en general también. ¡Gracias!